Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Bienvenidos a los que se van conectando. Vamos a darle un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros y participantes, ¿Verdad? Yasmín, bienvenida. Buenas noches. Ingrid, Gustavo, Eman. Buenas noches. ¿Sí me logran escuchar bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Buenas noches. ¿También? Yo sí. Ok, excelente, muy bien. Muy bien, ya vemos dieciséis personas, ¿Verdad? Bienvenidos nuevamente, ¿Verdad? Espero que hayan tenido un excelente día, un excelente comienzo de semana para nosotros hoy miércoles, ¿Verdad? Así es que qué bueno que están aquí conmigo, no me han dejado solo, así es que vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Buenas noches, Sonia, bienvenida. Ve, tenemos nueva, nueva fachada del de la presentación, así que comenzamos, ¿Verdad? Vamos a ver el tema que corresponde al día de hoy. Este es el orden de la clase, el tema, objetivo, introducción, vamos a ver qué es filtro, vista de tabla, cómo crear filtro, cómo usarlo, la demostración, el área de consultas, y el cierre. Perdón, perdón. ¿Hola? ¿Uno? ¿Sí, diga? Hola. Hola, doctora. Este día estamos iniciando semana. Sí. Voy a compartir el enlace al final de la, de la sesión. Gustavo, oye. Muy bien, hoy estamos iniciando, ¿Verdad? Semana, ¿Verdad? Hoy, hoy miércoles, el día de ayer terminamos la semana dos, hoy iniciamos la semana tres. Recuerden que iniciamos miércoles, entonces, iniciamos miércoles la semana y la finalizamos martes de la siguiente semana, ¿Verdad? Así es que, eh, ahí prestos comienzo, ¿Verdad? Entonces, como les decía, vamos a tener el área de demostración, los, eh, las consultas, y el cierre, ¿Verdad? El tema de hoy es filtro en Excel, mire, ese es el tema que vamos a desarrollar, y es un tema muy interesante, muy bonito, la verdad que, ah, me voy a tardar más en dar la teoría que en hacer la demostración, porque es algo bastante sencillo, ¿Verdad? No sin antes, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿Quiénes ya han usado este, quiénes conocen lo que es un filtro, o si ya han usado un filtro? Veamos. Hola, hola. Hola. Dígame. Eh, pero no es el filtro que se utiliza para seleccionar una información en específico de una tabla de datos. correcto, muy bien, ¿Verdad? Realmente es una clasificación, vamos a hacer subgrupo, ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la introducción, pero no sin antes ver el objetivo. El objetivo es conocer y aplicar filtros en las hojas de cálculo de Excel en casos prácticos, haciendo uso del procedimiento correspondiente. El procedimiento correspondiente es, lo vamos a conocer prácticamente ya en la demostración. Seguimos. Entonces, los filtros de Excel son una herramienta útil para analizar y visualizar datos en las hojas de cálculo. Fíjense que esta es una cuestión en donde nosotros organizamos, ya sea ordenamos o filtramos información específica dentro de un rango de valores o una tabla, ¿Sí? Siempre dentro de Excel. Estos filtros se pueden, se aplican directamente a columnas, ¿Ok? Y los filtros pueden ser simples o compuestos. Hay dos tipos. Los simples son aquellos donde nosotros, obviamente, filtramos una columna, ¿Verdad? Para mostrar un segmento de esa, de esa tabla. Y los complejos es cuando nosotros filtramos con más de una columna. Entonces, ahí se diferencia bastante lo que es un filtro simple de un filtro compuesto. Entonces, también los filtros se pueden combinar para refinar aún más los resultados y crear vistas personalizadas de los datos. Entonces, Excel ofrece una variedad de filtros. Podemos filtrar texto, números, fechas, entre otros elementos. Mire qué interesante. O sea, tenemos acceso a filtrar una gran cantidad de información, una gran variedad de elementos. Entonces, los filtros en Excel, ¿Qué tienen que ver acá? Y es que, como les digo, nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos criterios. Sí, yo tengo una tabla y yo la voy a, le voy a, voy a crear un subconjunto basado dentro del criterio que yo quiero. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una nómina de empleados, ¿Verdad? Que tienen código, nombres, apellidos, sueldo, ¿Verdad? Tiene municipio de residencia, por ejemplo, departamento al que pertenece, ¿Sí? Y otros ciertos datos. Yo puedo tener, por ejemplo, aquellas personas a través del departamento de residencia, aquellas personas que viven en San Salvador y hacer el segmento grupo, o el grupo segmento, mejor dicho. ¿Esto para qué me podría servir? Imagínense que soy una empresa que está allá por arriba de la más ferrer, allá por el redondel, ¿Verdad? El más, el más lejano de galerías y mi gente no es de aquí cerca. Entonces, yo le quiero proporcionar un servicio por ser mis empleados de llevarlos, por lo menos, o acercarlos a sus casas. Entonces, yo puedo crear a través de esa tabla, ¿Sí? Un filtro en donde yo puedo decir, bueno, ¿Quiénes son los que viven más lejos? ¿Ok? Vamos a crear, vamos a, voy a contratar el servicio de tres microbuses para que me vengan a dejar a las personas. Entonces, los más lejanos serían del lado de Apopa, Ciudad Delgado, quiero ver qué más, Majucla, digamos, un ejemplo, que tuviera gente de ahí. Entonces, mandamos el primer micro, ¿Verdad? Ya de ahí la gente que viva más cerca ahí por Exterminal de Oriente, allá por, por EPA, Boulevard del Ejército, Soyapango, ¿Verdad? Entonces, sería otro tramo, ¿Verdad? Y otra gente que viva del lado mexicanos. O sea, estoy hablando de algunos municipios, ¿Verdad? De San Salvador. Entonces, esta información yo la puedo clasificar usando filtros y fácilmente puedo yo ir creando o obteniendo la información que yo necesite, ¿Sí? Entonces, como les digo, y lo más importante es que todo empieza a través de un, una tabla, ¿Sí? Nosotros comenzamos a crear un filtro a través de una tabla. Entonces, tenemos esta tabla, ¿Vean? Tenemos región, vendedor, orden, fecha y total, ¿Sí? Y me gustaría preguntarles a ustedes ¿Qué características o qué les llama la atención de esta, de esta tabla que ustedes ven en este momento? ¿Qué les llama la atención? Veamos. analicemos la tabla. ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos observar? ¿No ven nada, no ven ninguna característica del, de la tabla? Tal vez los nombres. ¿Qué, qué, qué pasa con los nombres? Veamos. Que se repiten varios. Se repiten. Ajá, muy bien. ¿Algunos? Algunos. Ajá, muy bien. No necesariamente, Gloria, pero sí, los nombres no están listados en un orden específico. Se repiten nombres y se repiten regiones, ¿Ok? Ahí vamos a, a establecer un parámetro, ¿Sí? Vaya, les explico esta tabla. Esta tabla es de, eh, un, una serie de vendedores, ¿Sí? Que están distribuidos en las cuatro regiones del país. Norte, sur, este y oeste, ¿Sí? Entonces, cada región tiene a sus vendedores, ¿Sí? Y en algún momento, estos vendedores van a todas, o sea, los vendedores van a todas las regiones, ¿Sí? Porque miren, Juan va a, está, estuvo en la región oeste, hizo una venta de setecientos ochenta, setecientos ochenta y nueve, y estuvo en el sur, y hizo, y cerró una venta de novecientos cincuenta y cinco, o sea, los vendedores son diferentes, y las regiones solamente son cuatro, ¿Sí? Estas órdenes que están acá son números de factura, ¿Qué quiere decir? La factura cien la hizo Brenda, la factura ciento uno la hizo, eh, Juan, al igual que la ciento dos, ¿Verdad? Eh, Hugo hizo la ciento tres, Alejandra la ciento cuatro, Juan hizo la ciento cinco también, Carolina la ciento seis, y así sucesivamente, y en fechas diferentes, ¿Sí? Por ejemplo, Brenda, eh, el primer, el primero del primer del uno del dos mil catorce hizo una venta, ¿Sí? Y así sucesivamente con respecto a los demás valores, ¿Vean? O sea, es una tabla donde está el vendedor, la factura que, que, de su venta, y la fecha, y la región en la que realizó la venta, ¿Sí? Entonces, vean que para comenzar, debemos de tener bien ordenada nuestra, nuestra tabla, ¿Sí? Debemos de tenerla ordenada, y debemos de contar con que, con que la tabla tenga esto, que está aquí arriba, ¿Sí? ¿Alguien me podría decir a qué, qué, qué nombre recibe esto de acá arriba? ¿Qué nombre reciben? ¿Qué nombre reciben? ¿Qué nombre reciben? ¿Hola, hola? De ahí vamos a agarrar para los filtros, ¿Sí? De ahí vamos a agarrar encabezado de la columna, correcto, Emma, ¿Sí? Son los encabezados, ¿Sí? Estamos, son los encabezados, ¿Ok? Entonces, la tabla debe contener encabezados y sus datos respectivos, ¿Sí? Estos datos se pueden repetir, en ocasiones, hay, por ejemplo, para hacer algunos procedimientos dentro de Excel, hay algunos métodos que se, no se permiten que se repitan valores, ¿Sí? ¿Sí? Estamos entre, en dentro de la misma tabla, pero entre otras tablas, si se puede repetir, ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Entonces, ese es como los criterios generales que debemos de contar nosotros cuando estemos trabajando con los filtros, ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a contar con la tabla. Seguimos. Ahora, ¿Cómo se crea un filtro? Como les digo, me voy a tardar mucho más tiempo en, en la explicación de esta clase que en comentarles cómo se crea un filtro, porque se puede hacer de cuatro formas diferentes, ¿Sí? Se puede a través, a través de la ficha inicio, se puede a través de la ficha datos, se puede a través del mouse, y se puede a través del teclado, con una combinación. Imagínense. Entonces, para crear un filtro, Excel nos, bueno, la teoría nos manda a que vayamos a la ficha datos, y en la, y en el grupo ordenar y filtrar, seleccionemos filtro. Pero tenemos que estar dentro del rango de celdas que componen la tabla, ¿Sí? Eso es lo primordial. Debemos de estar dentro del rango de celdas que tiene nuestra tabla a filtrar. Bien, si estamos fuera de ese rango de celdas Excel, no va a entender que estamos cerca o dentro de un rango de valores, y no voy a poder crear los filtros, ¿Sí? Entonces, al pulsar el botón filtro, se colocarán flechas en el extremo derecho de cada uno de los encabezados de la columna de nuestros datos, indicando que podemos hacer uso de los filtros, ¿Sí? También el comando filtrar de filtro, lo podemos seleccionar. Ya les había dicho, hay cuatro formas, desde datos, desde la ficha datos, desde la ficha inicio, desde la, desde el mouse, y desde el teclado. Entonces, ahí están las diversas formas que nosotros tenemos para filtrar, ¿Sí? Esas son las diversas formas que tenemos para filtrar. Pero, ¿Cómo se usan los filtros? Realmente es algo bien fácil. Nosotros creamos o segmentamos, ¿Sí? Este término de segmentación es bastante usado, ¿Verdad? En marketing, ¿Sí? En marketing, eh... Y todo eso, también en esta parte de... En todo esto, para hacer, como les digo, las agrupaciones. Para filtrar la información, debemos elegir una columna y hacer clic en la flecha. Y ahí se van a mostrar algunas opciones. Veamos las opciones. Estas son, miren. Ordenar de A a Z, de Z a A. Ordenar por color, ¿Sí? Y si ya hemos hecho algún filtrado, pues podemos borrar el filtro. Filtrar por color o filtro de texto, que también se puede. ¿Verdad? Y ahí están los diferentes elementos o ítems que no se repiten. Que son... Como les dijeran. Que son los que se repiten, vaya. O sea, si ahí tenemos Alejandra, Brenda, Carolina, Diana, Hugo, Juan, Luis y Paco. Son empleados, son vendedores. Y entonces, en toda la tabla, ellos se están repitiendo en toda la columna. ¿Sí? Entonces, como se repiten, en el filtrado solo me va a poner... Este... Uno por cada... Por cada total de repetición. Un ejemplo. Por ejemplo, hay 20 ítems de venta de Alejandra. Me va a poner uno. Hay 50 ítems de Brenda. Y me va a poner uno a la hora de filtrar. Para que yo seleccione. ¿Sí? Ok. Ahí hay que tener... Hay que tener mucho cuidado cuando estemos creando la tabla. ¿Sí? Porque si usted pone, por ejemplo, Brenda. Y luego pone Brenda con B de vaca. Un ejemplo. Entonces. Me va a crear dos. Dos opciones de filtro. Ok. Estamos. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estemos estructurando la tabla. ¿Sí? Entonces... Y eso va a depender de la redacción que nosotros tengamos. Todos los filtros van a aparecer en la parte inferior y el encabezado se va a mantener. ¿Sí? Los únicos valores que se van a ir cambiando son los valores por debajo de los encabezados. También una opción que tenemos para filtrar los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseamos filtrar en pantalla. ¿Sí? Pudiendo hacerlo seleccionar varios o todos. ¿Verdad? O seleccionar un ítem de cada uno. ¿Verdad? Cuando hacemos un filtrado a una columna, ese es un filtrado simple. Cuando filtramos con más de una columna, entonces le llamamos filtrado compuesto. Vamos entonces con la demostración. No sé si hay alguna pregunta en este momento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? No, sí. ¿Sí? ¿Preguntas, señoras y señores? Pues, miren, hay que, ¿cómo se llama? Recordando, ¿verdad? De que tenemos nosotros que participar acá, si tenemos dudas. Miren, yo sé que algunos podrán decir, Correcto, Eman, esa es la que, la que se ocupa para filtrar a través del teclado, ¿verdad? Control, Shift y la letra L. ¿Sí? Esa es la que sirve para filtrar. ¿Ok? Entonces, qué les puedo decir, si realmente esta parte de los filtros, si tiene mucha, mucha demanda. Si no, nos puede comentar Eman ahí que lo ha utilizado. Usted lo utiliza en su trabajo, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿En qué, en qué parte lo ha ocupado usted, Eman? ¿Nos podría colaborar ahí con su experiencia, por favor? Bueno, como impuesto es auxiliar de ventas. Entonces, lo que pasa ahí es, bueno, más que todo lo utilizo en la tabla dinámica. Es que, nos dan, prácticamente nosotros lo manejamos como un estadístico. Que ahí se ve el nombre de producto, la existencia de cada tienda, lo que tenemos en bodega. Desde un año, por decirlo así, se maneja un inventario de un año. Y por medio de eso, es que lo vamos filtrando. Todo para el movimiento de la mercadería. A ver cuál tiene más movimiento en cuestión de meses. Correcto, ¿verdad? Acordémonos de que nosotros a la hora de estar filtrando, va a depender de la necesidad que nosotros tengamos. O sea, ¿qué es lo que quiero filtrar? ¿Verdad? Ahorita en la demostración se van a percatar ustedes que tenemos un caso. Verdad, y ese caso es el que vamos a poner en práctica ahorita. Sí. Compartiendo acá en pantalla. ¿Me confirman ustedes si ven mi Excel, por favor? Hoy casi nadie quiere hablar, pero bueno. Por eso me está tocando tomar más agua de lo normal en clase. Muy bien. Tenemos esta minibase de datos. Esta se la voy a proporcionar a ustedes al finalizar la sesión. Tenemos esta hoja. Me gustaría saber qué datos o qué características le ven a esta nómina, por favor. ¿Me ayudan con eso? ¿Qué podemos observar? Recuérdense que este es uno de los puntos que ustedes van a tener que analizar cuando ustedes le entreguen el libro de Excel. No le van a decir, mira, esto, 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 no, no, no. Ahí va la información, checárate. ¿Verdad? Hay veces de que nos dan la información y a veces ni siquiera sabemos cuáles van a ser las segmentaciones que vamos a hacer hasta que estamos ahí. O hasta que vemos el correo electrónico del jefe que nos dice, mire, queremos esto, esto y esto. Entonces, ¿qué podemos decir de esta tabla que estamos viendo en este momento? ¿Qué podemos analizar? Veamos. Nada. Tengo 306 estudiantes. Miren para empezar. Son estudiantes. Sí. Ok. Si ustedes se fijan, acá tenemos horario de entrega, tenemos NIE, los nombres, el sexo, el grado, el nivel, la sección, el turno. Y si, y el pariente encargado. Sí. Entonces tenemos una nómina de estudiantes a las cuales, a los cuales se les va a entregar el paquete escolar, los zapatos, el uniforme. Entonces, me han pedido acá, mire, profe Carlos, necesito que haga la segmentación por cada nivel, ¿verdad? Y vamos a ir viendo ahí cómo hacerlo. Lo vamos a hacer por grado, nivel y sección. Y si es posible hasta turno, ¿ok? Esas cuatro, con esas cuatro vamos a jugar ahorita, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es crear el filtro. Vamos a hacer las cuatro formas, ¿sí? La primera es desde la ficha de inicio, miren. Aquí está ordenar y filtrar. Y aquí le damos filtro, miren. Pero miren dónde estoy yo en este momento. Estoy en una celda dentro del rango de valores de la tabla. Entonces, le doy clic y filtro, miren. ¿Qué cambió de la tabla? ¿Cambió algo? ¿Cambió su aspecto? ¿Qué cambió? Sí, ¿verdad? Las flechas, dicen los compañeros. Correcto. Ese no es una flecha, es un botón indicando que se ha aplicado a esta tabla. Filtros. ¿Sí? Cuando usted vea una tabla con esos botoncitos, ¡Ah! Aquí han aplicado filtros. Usted ya inmediatamente viendo la tabla y dice, no, 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 aquí estamos ante una tabla en la que puedo filtrar. Magnífico. Esa es la primera forma. ¿Ok? Segunda forma. A través del, de la ficha datos, miren, y en datos, ordenar y filtrar y solamente presiona este botón filtro, miren. Tengo que estar aquí dentro para que me pueda aplicar las, el filtrado, miren. Vean. Y ya se aplicó el filtro, ¿sí? Bueno, realmente no se ha aplicado un filtro. Lo que hemos aplicado es el método para que podamos filtrar, ¿sí? Ahí estamos. El método para que podamos filtrar. Bueno, lo voy a quitar. Aquí lo quito, miren. Volviéndole a dar clic a este botón, ¿verdad? Tercera forma, a través del mouse, miren, clic derecho, filtrar y puedo seleccionar cualquiera de estos tres, de estos cuatro valores. Y luego regreso aquí y le doy seleccionar todo y ya tengo el filtro, miren. ¿Sí? Es la tercera forma, a través del mouse. Y la última, la que ocupa Eman, es control, shift y la letra L, miren. Profe, y si yo, y si yo selecciono aquí, ¿podrá filtrar? Veamos. Démosle un clic a la celda vacía. Miren. Esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una celda. Seleccione solo una celda de un rango y vuelve a intentarlo, miren. Entonces, vean. Sí. Y ya tenemos habilitado el método filtrar. ¿Ok? Preguntas. Vean que como les dije, me iba a tardar más en explicar que era un filtro que aplicárselo como método a una hoja de cálculo. ¿Sí? ¿Preguntas acá? ¿Sobre las cuatro formas de hacerlo? Hola, hola. ¿Ya se ha comprendido las cuatro formas? Quería pedirle si, por favor, repite las cuatro formas para filtrar información. Vaya, las cuatro formas. Vaya, las voy a repetir rapidito, por favor, porque sí, este, las mencioné en la teoría, ¿verdad? Las cuatro formas son a través de la ficha de inicio. Y aquí en ordenar y filtrar filtro. Damos un clic y se habilita en la tabla. Pero debemos de tener una celda seleccionada. Primera forma. Segunda forma. Nos vamos a la ficha datos. Mira. Y obviamente tenemos que tener una celda seleccionada y le damos filtro. Y se activa el método de filtrado en la tabla. Esa es la segunda forma. Tercera forma es estando dentro de la tabla. Clic derecho. Filtrar. Filtrar para valor de celda seleccionada. Le damos un clic. Y le venimos a dar clic acá en seleccionar todo y aceptar. Y tenemos la tabla filtrada. Mira. Sí. Y la última forma es a través de la combinación de control, shift. En ese orden. Control, shift, L y suelta. Control, shift, L y suelta. Mira. Y se activa el método de filtrado en esta tabla. Esas son las cuatro formas para filtrar. Para habilitar la opción de filtrado. No le hemos aplicado filtro todavía a la tabla. Sí. Ojo. Hay que separar el activar el filtro en las tablas y un filtro dentro de la tabla. Ahorita está activado para solo hacer un filtrado. Pero no hemos filtrado nada todavía. Sí. Estamos. Muy bien. Vamos a hacer el primer filtro. ¿Ok? Para hacer el primer filtro lo vamos a hacer a través del grado. ¿Sí? Me voy a ir al botón que aparece con la flechita hacia abajo a la parte donde dice grado. ¿Ok? Venimos y le vamos a dar un clic. Miren. Y nos aparece esta ventana. Y vean que podemos filtrar en cuatro diferentes formas. Para cuarto grado. Para parvularia. Para parvularia cinco y seis. Perdón. Y para primer grado. Entonces yo quiero filtrar solamente parvularia cinco. Entonces deshabilito. Miren. Deshabilito el resto. ¿Ve? Solo que me quede parvularia cinco. Miren. Ahora vean. Le voy a dar aceptar. En este momento usted no vio ningún cambio porque la mayoría de parvularia cinco está al inicio de la tabla. Pero si bajo. Vean. ¿Sí? Todos son parvularia cinco. Ya no hay parvularia seis. Ni primer grado ni cuarto grado. ¿Cuántos niños hay? Miren. De parvularia cinco hay sesenta y cinco. Miren. ¿Ok? ¿Se entendió cómo hice esto de parvularia? De. ¿De todo en este piso? Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces me dice. Mire, profe. Pero queremos filtrar por sección B los de parvularia cinco. Ah, ok. Entonces venimos a sección. Miren. Y le quitamos la A porque solo hay dos secciones. Y le damos a aceptar. Miren. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos niños hay de parvularia cinco de la, de la, de la sección B? Hay treinta y dos. ¿Sí? Sí. Hay treinta y dos. ¿Sí? Y todos son vespertinos. Miren. ¿Ok? Preguntas. Acá solamente he hecho dos filtros. Miren. El filtro de grado y el filtro de sección. ¿Sí? Preguntas. Hola. Diga. Este, yo tengo una consulta. Este, en este caso, como ya los datos están ingresados, automáticamente el filtro los toma como información, ¿verdad? O no. Correcto. Así es. O sea, como desde el momento en que aparece esto y no nos indica ningún error, Excel está entendiendo que estos encabezados me van a ayudar a filtrar la información de acá. Imagínense aquí. Por ejemplo, quiero filtrar por González. Vamos a ver. González. Voy a quitar todo y voy a dejar González. Más de alguno se va a repetir. Veamos cuántos González hay. Bueno, solo hay un González. ¿Sí? Ah, perdón. En el primer apellido, en el segundo apellido, lo siento. En el primero lo vamos a hacer. En el primer apellido, ¿cuántos González hay? Bueno, solo hay uno nada más. Pero puede que haya algún nombre que se repita. O digamos que queremos todos aquellos que empiezan con A. ¿Sí? Aguilar Álvarez Ayala. ¿Sí? Y nos salen que tenemos tres. Y son de parvularia. De parvularia 5 y de la sección B, por cierto. ¿Sí? Y vean. Si ponemos de la sección A, tenemos que hay un matutino. ¿Sí? Con A. ¿Sí? Entonces, ojo, ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo cómo se juega. Esta es una cuestión donde nosotros vamos a ver la lógica y donde nos, lo que nos pidan también, ¿verdad? Porque. Correcto. Imagínense que aquí vamos a eliminar los filtros. Elimine todos. Aquí me piden un filtro. Parientes. Seleccionamos, deseleccionamos esta. Seleccionamos esta para que la quite. Y vamos a filtrar solo por abuela. Y le damos a aceptar. Miren. Y ya hemos filtrado. Preguntas. Ese filtro que acabo de hacer es un filtro simple. ¿Por qué? ¿Por qué es un filtro simple? Porque solo es una columna la que estoy filtrando, ¿verdad? Imagínense que borrar el filtro y dijera, un ejemplo. Voy a filtrar por horario de entrega de 8 a 10. No, de 10, de 10 a 12, perdón. Sí. Y luego le voy a decir de todos aquellos que sean de cuarto grado. Ahí ya llevo 2, miren. Y que sean de la sección B. Ahí ya llevo 3, miren. Que llevo 3 filtraciones. Entonces, este grupo de personas que tengo ahorita ahí corresponden a qué? Al grupo del horario de 10 a 12, que son de cuarto grado y que son de la sección B. Pero también podría haber filtrado por la sección A y no la sección B. Y aquí cambian los nombres, miren. ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono encendido? Apaguémoslo, por favor. Entonces, este filtrado que acabo de hacer, ¿de qué tipo es? ¿Es un filtrado? A ver. Si pusieron atención a la teoría. Compuesto. O complejo, ¿verdad? Muy bien. Sí. Excelente. Entonces. Correcto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ahí el cuidado nosotros de cómo es que vamos a establecer, ¿verdad? Nuestras, nuestros filtrados, ¿verdad? Porque imagínense que me decían por ahí, voy a borrar todos los filtros ahorita. Imagínense que me dicen, mire, profe, fíjese que en el grado, en primer grado. Entonces, filtramos primer grado. Queremos celebrarle a todas las mamás de la sección C. Ah, ok. Pero queremos saber a aquellos niños que tienen a su representante, que es mamá y que es abuela. Ah, ok. Entonces, filtramos por tres niveles, mire. Sí, filtramos primer grado en la sección C. Y todos aquellos niños que su representante es la mamá. ¿Cuántas mamás tenemos? Veinte. Entonces, ahí ya puedo decirles, vaya, vamos a celebrar el Día de la Madre, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, madres y abuelitas, ¿verdad? Porque aquí tenemos una abuelita inmersa que es de Lian Mateo, ¿verdad? Entonces, ojo. Entonces, ya tengo mi, ¿cómo se dice? Mi filtro y ya esto lo puedo, puedo pasar el dato, pues, ¿verdad? A donde, a donde corresponda, ¿sí? Sí, fíjense de que alguien me preguntaba en el grupo anterior, profe, ¿se puede copiar esto a otra hoja? Sí, la verdad es que yo en este caso no recomiendo copiar. Recomiendo mejor o imprimir o capturar. Sí, la captura es un print screen dentro de la pantalla que me tome toda la pantalla y tome todos los datos que yo tengo ahí seleccionados. ¿Sí? Porque si yo copio, fíjense bien, voy a seleccionar estos datos. Si yo los copio, miren, control C. Vean cómo se está copiando la información. Y si yo la pego acá, por ejemplo, ¿sí? Solamente se pegan, fíjense bien, 11. Y no son 11. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos dijimos que eran? Eran 20. ¿Y qué pasó con los otros 9? Ah, es un misterio de Excel, ¿sí? Por esa razón es de que preferiblemente o se imprime esta captura con control P. Miren, se imprime eso. Sería en formato horizontal para que se vea así. Pero vean si caben todos. Vamos a ver si no caben todos. Sí. Sí. Ahora sí. Sí. O lo imprimimos o le tomamos una captura. Sí. Porque realmente el filtrado no se ha hecho para que usted copie y pegue. Sí. No se ha hecho para eso. El filtrado se ha hecho para. ¿Para qué? Para que nosotros. Permítanme un momento. Para que nosotros podamos observar en este momento la información tal cual como se nos presentaría si nosotros estuviéramos haciendo una clasificación. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo tengo una. Este. Se puede filtrar información de otra tabla de datos. ¿Cómo filtrar otra tabla? Digamos, digamos, en este caso usted tiene el turno nocturno, pero lo tiene en otra tabla, digamos, en la hoja 2. ¿Usted lo podría filtrar desde el turno acá o no? No, no. O sea, por eso les hacía mención. Si vamos a filtrar, ¿verdad? Algo. Este. Tenemos que enfatizar en que debe de estar dentro de la misma tabla. Sí, o sea, yo no puedo filtrar algo si no está dentro de mi, dentro de mi rango, ¿ok? O sea, si voy a, si necesito filtrar otra cosa, entonces hago otra tabla y la filtro, Gustavo. Pero no la puedo hacer, no puedo filtrar aquí y luego, porque filtré, porque creé el método de filtro de aquí, la otra tabla ya me va a quedar como filtrada. No, no, no. No se puede, así no se va a poder. Si yo tengo esa tabla y aquí tengo la otra, entonces filtro ambas, ¿sí? Estamos. Pero no puedo filtrar una tabla y luego, ¿cómo se llama? Voy a decir, ah, porque filtré esta, me voy a filtrar la otra que está ahí. No, eso no se puede. No sé si me doy a entender, Gustavo. Sí. Ok. Sí, entonces, no, si usted va a filtrar y necesita filtrar otra tabla, entonces la otra tabla es otra cosa, ¿sí? Totalmente diferente. Imagínese que yo tuviera, aquí tengo alumnos, imagínese que aquí tuviera docentes, por ejemplo. Entonces, es de lo mismo, pero a la hora de estar trabajando con los datos, la tabla de profesores tiene otras, otros valores de registro que no los puedo combinar. O sea, no puedo, aquí no se puede combinar una tabla con otra para filtrar, es lo que le quiero, le quiero aclarar, Gustavo, y a todos ustedes, a todos sus compañeros, ¿verdad? No, 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 no lo voy a hacer así, ¿estamos? No sé si se comprende. Gustavo. Sí, 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 a lo entiendes. Ok, los filtrados o los métodos de filtrados son independientes de tabla. Es decir, si yo tengo dos tablas, entonces yo genero dos filtrados de tabla, no es uno solo, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Con respecto a los filtros. Vaya, vamos a eliminar aquí los filtros que tengo, ¿sí? Imagínense que vamos a filtrar por sexo, ¿verdad? Hora de entrega, vamos a poner de ocho a diez. Luego los del sexo masculino, en este caso masculino es uno, femenino es dos. Vean, y luego de turno vespertino, miren, sí, vean, y cuántos alumnos tengo de vespertino, tengo treinta y siete, miren, y hay de parvularia cinco y de parvularia seis. Y aquí puedo hacer otra subclasificación, ¿sí? Puedo subclasificar parvularia seis y luego parvularia cinco, miren, sí, estamos. Esa parte de los filtros es bastante mecánico, ¿sí? Es algo mecánico, pero también hay que buscarle una parte de la lógica. Cuando ustedes vean filtros avanzados en Excel, es cuando empiecen a trabajar con estos elementos, miren, sí, esto ya es filtros avanzados, ¿sí? Esto que hemos hecho ahorita es todo lo concerniente a los filtros básicos, ¿ok? Voy a eliminar aquí los filtros y les voy a mostrar ahorita a continuación, bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Por aquí tenía yo una lista, miren, este otro, un segundo ejemplo, por decirlo así. Pero este es con una tabla inteligente, no es tabla dinámica, es totalmente diferente. La tabla inteligente se inserta aquí, ¿ve? Por ejemplo, acá le vamos a decir. Lo vamos, vamos a quitar el. Los filtros, miren. Sí, pero se pueden volver a colocar, ¿vean? Sí, entonces tenemos tienda, dos tiendas. Tenemos que hoy mis cuatro vendedores, cada uno hizo una serie de ventas en cada tienda, ¿sí? Entonces, yo puedo venir y decir, ah, voy a filtrar por tienda, ¿sí? Entonces, selecciono la tienda uno, le doy a aceptar y vean que aquí tengo hasta un total. Este total aparece cuando tenemos la tabla inteligente y nos aparece esta pestaña. Esta pestaña no aparece cuando creamos bordes a una tabla. Entonces, aquí está la fila de totales, miren. Ya cuando veamos el tema de tablas, ahí se van a dar cuenta de este elemento. Pero aquí yo solamente le doy clic acá y sigo trabajando, miren. Y aquí, sí, selecciono lo que quiero. En este caso es suma. Sí, podría ser el promedio, pero me interesa el total de ventas, ¿sí? Entonces, para la tienda uno, este día se vendieron 951 dólares, ¿sí? Y estas fueron las ventas de cada uno de mis vendedores. David, María, David, David. Luego María, Pablo, Luis, David, David, Pablo. Luego aquí puedo filtrar, no, quiero ver cuánta vendió David. ¿Cuáles ventas? ¿Cuánto vendió solo David? Ah, David vendió 358, miren. Con Luis, solo 67 dólares de la tienda uno. María vendió 309 y Pablo vendió 217. Vean que estoy filtrando por estrato. En este caso, el estrato vendedor. O ahora veamos todo lo que vendieron. Y vean que la... El total o la fila total está variando de acuerdo a los montos que se van mostrando, miren. Esto lo vamos a ver muy bien, bien en el ejercicio de tablas cuando lleguemos a ese tema. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? No sé si se ha comprendido cómo hacer un filtro y cómo aplicar un filtro a una columna. Sí. Sí. Sí, entendido. Muy bien. Entonces, les comparto. Aquí está la tarea. Esta va a ser la tarea, miren. Tienen... Es bastante... La base es bastante larga. No se vayan a afligir por eso. Son 16.440 ventas que se hicieron, ¿sí? Entonces entre el 1 del 1 del 2019 y el 13 del 12 del 2021. O sea, son muchas ventas. Entonces se le piden las tres cosas. Miren, esto es lo que está acá. Filtrar por vendedor 1 y vendedor 2 y obtener el total de la venta. Como esta no la han convertido en tabla inteligente para poder obtener el total de venta. Primero filtren y luego seleccionen la columna de total y les va a dar el y acá abajo les va a decir cuánto es la suma. Miren. Sí. Ok. Ok. Luego el segundo filtrar por zona oriente y obtener el total de venta. Lo mismo. Filtre por zona oriente y selecciona todas las columnas, todas las celdas, toda la columna de total que le aparezca ahí. Sí. Estamos y le va a aparecer el total. La última. Filtrar por zona centro y occidente y obtener el promedio de la cantidad de ventas y el total de venta. ¿Qué quiere decir obtener el promedio? Aquí van a seleccionar. Sí. O lo hacen a través de una una función. Sí. Si. Si. Digamos que fueran estas las que las que ustedes obtuvieron. Entonces ustedes vienen y ponen igual promedio. ¿Verdad? Y seleccionan la cantidad. Cierra paréntesis y le dan enter y les va a dar el promedio de ese rango de cantidades. Y el total de venta. Igual pueden hacer una función que sume el total de ese tramo de celdas que aparecen ahí. ¿Ok? Yo para que ustedes sepan de que está bueno este ejercicio lo voy a entregar terminado el día de el día. Quiero ver cuándo cuándo tenemos mañana. Mañana 16. ¿Verdad? Lo voy a entregar el viernes. ¿Sí? Para que ustedes y yo voy a mandar solo una captura al grupo donde van a ir las respuestas a estos tres filtros. Entonces usted puede tomar captura o apuntar los datos aquí mismo. ¿Sí? 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 El total de la venta de vendedor uno y vendedor dos. El total de venta de la zona oriente. Y aquí puede poner el promedio de cantidad de zona centro y occidente. Y el total de de venta de zona centro y occidente. Ops aquí puse. O si. O si. O si. Me comí una D. ¿Ok? ¿Estamos? Preguntas con la tarea. ¿Se comprenden? Le voy a mandar este filtro. Esta tabla, esta base. Para que ustedes puedan practicar. ¿Sí? Esta no se la voy a mandar. Esta la voy a eliminar. Y va a ir la tarea. Esta es la tarea que ustedes van a desarrollar. Que es la primera para la semana uno. Perdón, para la semana tres. La primera tarea. ¿Ok? Recordarles que para este día hay que crear un libro nuevo que se llame semana tres. ¿Verdad? ¿Sí? Y en la primera hoja deberemos de crear uno que se llame ejercicio once. Recordar que cada semana vamos a entregar cada fin de semana vamos a entregar un archivo con cinco ejercicios. ¿Verdad? Que habrá que subirlo al drive. Y también algo que recordarles es que cada clase, cada semana hay de dos a cinco quiz. Y hay que hacerlos en esta semana. ¿Sí? En las primeras dos semanas hay un examen de medio curso que lo tuvieron que haber terminado ayer. Si no lo han terminado, termínenlo hoy. Recuerden, tienen que llegar al ochenta, al ochenta de puntaje o inclusive hasta el cien. No, o sea, si ustedes me dicen, mira, pero yo ya lo hice. Vaya, pero mire la nota. Si su nota es menor a ochenta, tiene que volverlo a hacer. O conteste las preguntas que sacó malas. ¿Sí? Porque algunos yo sé que lo hicieron y me dijeron, mire, profe, yo ya había hecho el examen, el quiz. Las notas ahí las van a ver, Jorge. ¿Sí? Si usted tiene las tres o las cuatro buenas, tiene diez en ese quiz. ¿Sí? Y si alguien me pide las notas, pues yo se las puedo facilitar una vez finalice el curso. ¿Verdad? Y al finalizar en la última semana, recordar que también hay un examen final. ¿Verdad? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema visto en el día de hoy? Bueno, miren que el tema es bastante sencillo, inclusive para crear, para aplicar filtros, para activar, perdón, los filtros. Siempre me confundo. Pero para crearlos ya es otra cosa. Ahí es donde tenemos que ver nosotros la lógica de lo que se nos está pidiendo. En base a lo que se nos pida, así es como nosotros vamos a crear el filtro. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Ok, Navy, gracias. Váyalo. Antes de que finalicemos, solamente recordarle, ¿verdad? Lo que les mandé el día de ayer era de los quiz de la plataforma, no de los ejercicios que suben al drive. Si no hubiera dicho los ejercicios del drive, pero no dije eso. Entonces, por favor, lo de lo de ayer es porque algunos hicieron el examen o los quiz, pero no llegaron al ochenta por ciento o a la ochenta de nota. Tienen que llegar al ochenta. Ese es el requisito. Muchos ayer se me estuvieron confundiendo con eso de ese tema y yo les hice hincapié de que no estoy, estaba hablando realmente de de los quiz de la plataforma de inglés corporativo. Yo me estaba refiriendo a esto, miren. Permítame. A a a esto, vean. Yo entro al al a su a su aula, por ejemplo. Que es esta. Y aquí en instructor, esta ficha no la tienen ustedes, solamente la tenemos nosotros como instructores. Aquí en el administrador puedo ver el libro de calificaciones. Sí, entonces yo entro y voy. No se me va a ofender nadie, ¿verdad? Por lo menos aquí ya la mayoría ya se puso al día. Sí, ya están al día. La mayoría. Vaya, por ejemplo, imagínense, les voy a enseñar acá el de Eman. Vaya, Eman, días atrás aquí no tenía cien. ¿Por qué? Porque había hecho uno o dos quiz, no había hecho los tres. Sí, entonces, por ejemplo, aquí vengo yo donde Eman, entro y verifico. Miren. Esto lo ven ustedes en su ficha de progreso. Aquí ve. Donde dice progreso o progreso. Miren. Sí, entonces él tiene el cuarenta y cinco por ciento ya del curso. Miren. Sí, tiene el cien por ciento de la semana uno, el cien por ciento de la semana dos y lleva un promedio de cincuenta por ciento. Luego, aquí lleva el cien por ciento, o sea, sacó diez en la semana uno, en la semana dos y en la semana tres. Y aquí está el detalle, miren. Treinta y tres de treinta y tres, treinta y tres de treinta y tres, treinta y cuatro de treinta y cuatro y sumó cien. Aquí, treinta y tres de treinta y tres, treinta y tres de treinta y tres, treinta y cuatro de treinta y cuatro y tiene cien. Y en el examen de medio curso sacó 100. Entonces, así es como deberían de estar la mayoría o casi todo, ¿Verdad? Deben de estar de esta manera. Usted debe de andar entre el... ¿Quieres ver? Debe de tener aquí en Homework promedio 50%. ¿Sí? Aquí tiene que subir desde el 80 hasta el 100. Si usted verifica y tiene menos del 80 en estas dos barritas, entonces estamos mal. Hay que ir a revisar qué examen tiene menos nota. Sí, Jorge, no hay ningún problema. Gracias por el envío oportuno de los ejercicios. Recuerden, ahorita lo importante es el trabajo en la plataforma. Y si hay algún atraso con los ejercicios, ustedes me dicen, Profe, mire, yo tengo un atraso. Yo les doy tiempo, ¿Verdad? Entonces, por eso es importante ver acá. Entonces, entren a revisar su progreso, ¿Verdad? Aunque ahorita, como les digo, acabo de revisar y no hay ninguno, ninguno con ningún problema ahorita, ¿Verdad? Creo que vi un Gabriela que tiene un cero acá y de ahí Katherine y Luis, que no han hecho ninguna actividad de la segunda semana. De ahí todos los demás ya vamos al día, ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Es importante que tomemos en cuenta, por favor, y nos pongamos al día los que vamos un poquito atrasado. Ahorita estamos, estamos bien. ¿Ok? Así es que les agradezco mucho por la atención prestada, ¿Verdad? Eso ha sido todo por el día de hoy. Solamente les voy a tomar la captura. Por favor, activen su cámara. ¿Verdad? Para los que, los que puedan. Y más tardecito les voy a estar enviando lo que sería los ejes, el ejercicio. Vian Wiki, Wiki. Y por acá ya tomé la captura y voy. Así es que grupo G2C. Muy bien, así que esto ha sido todo por el día de hoy. En un momento les hago el envío de los ejercicios. Los videos también ya los voy a subir, así es que eso sería todo por el día de hoy. Así es que les agradezco mucho la atención prestada. Feliz noche para todos. Bendiciones y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.